Hola, yo soy Flor de Tinta y hoy vamos a hablar de El extranjero de Albert Camus. No voy a decir que tardo mucho en subir porque eso ya se ha convertido en una obviedad, pero quería utilizar este espacio para dar las gracias a la gente que se ha suscrito ahora, que se ha suscrito hace un mes, hace dos meses, hace tres, porque hemos llegado a 9.000 suscriptores y aunque tardo mucho en subir y hay mucho espacio entre cada vídeo, pues también porque tiene su trabajo y en cierta manera tengo que encontrar la especie de combinación de motivación y tiempo que no estaba encontrando, pero aún así agradezco mucho a los que aún así os suscribís y eso, solo quería hacer este inciso. Hoy voy a hablar del extranjero y tengo un poco de miedo porque en el blog me he extendido muchísimo y aún así hay partes que he quitado reducido, entonces yo tengo miedo de cuando se pueda alargar este vídeo e intentaré sintetizar lo máximo posible. En primer lugar, quiero decir que no va a ser tampoco un análisis súper completo porque hay muchas pinceladas que se pueden dar a este libro y comprendo que no voy a ser ni la primera ni la última que intente decir lo que significa vagamente. La primera fase del libro seguramente es una de las más impactantes y de las mejores frases con las que comenzar una novela y más importantes también a lo largo del libro y es que mientras que algunos autores no le dan demasiada importancia a cómo comienzas la lectura o incluso se fijan, sí, en el primer capítulo, pero no en esa primera frase, Camus hace todo lo contrario. Dice, en esta frase voy a contener desde la primera mayúscula todo de lo que va a tratar mi novela o cómo podríamos definir la novela. Y es que el libro comienza Hoy mamá ha muerto o tal vez ayer, no sé. Pero aún no hemos hablado de quién es el protagonista del libro. El protagonista del libro se llama Maxol. Maxol es un hombre que vive en Argelia y que, cuya madre ha muerto, y que será el eje principal alrededor del que gire toda la novela. Será, digamos, ya no solo el protagonista, sino el único personaje alrededor del que se vertebre el pensamiento de Camus. ¿Y cómo podríamos definirlo? Maxol es un hombre al que no le tenemos ninguna clase de empatía. ¿Por qué? Porque él tampoco la tiene hacia el mundo. Es un hombre que ve el mundo completamente vacío, de significado más bien, completamente absurdo, como será luego la vertiente de Camus. Es decir, nos presenta desde el principio un hombre que o carece de emociones o no las tiene muy claras. Y vamos a volver otra vez a la frase inicial, mamá ha muerto. No sé si fue ayer o hoy, me parece que era. O sea, vale, ese mamá ha muerto es lo que comprime, digamos, el pensamiento de Maxol. Es decir, una frase totalmente informativa, carente de sentimientos, carente de sufrimiento por parte del hijo de anunciar que su madre ha muerto, y después la sentencia implícita de no sé si fue ayer o hoy. El tono de esta sentencia será lo que caracterizará toda la novela, el tono que seguirá toda la novela, esta información pero carente de sentimientos. Y, por ejemplo, mientras que en la anterior reseña, me parece que fue en la anterior, hablaba del lobo estepario, un lobo estepario que tenía unas reflexiones introspectivas muy deprimentes y tal, aquí encontraremos todo lo contrario. No hay casi introspección y no hay casi sentimiento ya, no deprimente o no deprimente, sino que, aunque el ambiente sí que lo consigue hacer deprimente, no existe esta introspección deprimente, sino que es un hombre carente de emociones. Y hablaremos también del tiempo, porque el autor tiene una concepción absurda del tiempo. ¿Qué más da si fue ayer o fue hoy cuando la señora murió? Si al final el tiempo no importa, si al final está muerta y al final no tiene tanto sentido averiguar si fue ayer o hoy porque no tiene importancia dentro de nuestra existencia. Porque una vez se pone la muerte en medio, da igual que sea ayer o sea hoy. Ha muerto y cuando la muerte aparece, el tiempo desaparece. Vamos a hablar ahora de el sin sentido de vivir o vamos a tratar un poco más el tema del absurdismo. Porque este libro se enmarca dentro de lo que conoceríamos como corriente absurdista, que es la característica principal de este autor. Desde el principio lo que hace es presentarnos a Maxol como la esencia de este absurdismo. Maxol llega y le dicen, tu madre ha muerto. Entonces lo único que hace es decir, estoy bastante cansado del viaje, me siento en una silla, observo como los compañeros del asilo de mi madre van pasando mientras yo estoy sentado mirando todo lo que está ocurriendo. Esta pasividad a lo mejor o esta incluso mirada externa de lo que está sucediendo sin intervenir. Y luego también no llora, no se emociona y no siente prácticamente nada. Y aquí nos hace una pregunta hacia el propio lector. ¿Para qué llorar? ¿Para qué emocionarse? ¿Para qué recordar si luego el resultado es el mismo? Y si en general no sirve para nada sentirlo, no sirve para nada experimentar todo esto. Porque al final y al cabo el resultado va a ser el mismo. Camus lo que hace en cierta manera es rescatar este carpe diem, pero de una manera más tergiversando, ¿no? Lo que sería el concepto. Porque digamos, ya no es solo vivir el momento, porque sí que está viviendo el momento, pero no de una manera placentera, no de una manera de vamos a vivir el momento y a experimentarlo todo y sentir estas emociones, sino que es un carpe diem de vivir el momento porque da igual que lo vivas, que no lo vivas o cómo lo vivas incluso. Al ser un hombre carente de estas emociones y de esta introspección, el pasado únicamente sirve para dos cosas. Por una parte, para arrepentirte por ello, lo cual en un mundo absurdista no tiene sentido que te arrepientas de las cosas, y por otra parte, desde la melancolía. Es decir, un pasado bueno, un momento bueno de tu pasado, que simplemente lo único que puedes hacer en el presente es recordarlo con melancolía. Y esto también es absurdo en una concepción como la que tiene Maxol. Y luego pasamos al futuro, que es lo que más me ha fascinado, ¿no? Y es que Maxol no tiene expectativas de futuro ningunas, no mira hacia en ningún momento lo que será o lo que pasará con esto o lo que tal, no vive el presente desde una manera muy racional. Y este falta de futuro, por mucho que nos pueda parecer que sí, es muy evidente que hay que vivir el presente, no hay que pensar en el futuro ni en el pasado demasiado, pero en este libro se lleva al extremo. Entonces, al no haber esta concepción de futuro, con nada ni con nadie, lo que hace es que el propio protagonista no tenga un sentido de vivir. Hay un momento en el que su jefe le dice que si quiere vivir en Francia, a partir de este momento, después de que le formule esa pregunta, Maxol piensa esto. Dije que sí, pero en el fondo me daba igual. Me pregunto entonces si no me interesaba un cambio de vida. Contesté que no se cambia nunca de vida, que en cualquier caso todas valían lo mismo, y que la mía aquí estaba lejos de disgustarme. Podemos aquí en esta frase ver comprimido todo el pensamiento, ¿no? De este protagonista, de todas las vidas valen lo mismo, todas las vidas al fin y al cabo son igual, y todas las vidas al fin y al cabo acaban igual. El libro ha comenzado con una muerte, no te lo puede dejar más claro. Lo que hace Camón durante todo el libro es describirnos de manera muy detallada, incluso personalizando la naturaleza, el sol, las montañas, las nubes, todas estas distinciones y todos estos detalles, y luego nos presenta al protagonista totalmente deshumanizado, totalmente plano, por así decirlo, y no hay una introspección, ¿no? Entonces es como que intenta chocar completamente estos dos conceptos de el sol sale, el sol sale y hace mucho calor, y está quemando y tal, y luego por otra parte tenemos a un humano que no siente nada, y que te lo destino de una forma, como he dicho, totalmente informativa y cuyos pensamientos son totalmente informativos. Entonces los rasgos más característicos del ser humano, que es esta sensibilidad, este detallismo y tal, se evapora en este libro de Camus. Y también hace muchas referencias, y es algo que no había pillado mucho al principio, pero que al final acabé pillando, y es que más o menos en cada capítulo, o en varios capítulos, hace mucha referencia a ese inicio del día, ¿no? A ese sol abrasador, a que ha vuelto a salir el sol, el sol de Argelia, el sol de Argelia, bla, 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 bla. Ahora mirándolo un poco en perspectiva, yo creo que quiera decir este inicio de día recurrente, todos los días igual, todos los días sin sentido, todos los días sale el mismo sol y no pasa absolutamente nada, y en general no varía absolutamente nada de mi día. Y hay una frase en la que dice, pensé que al cabo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a mi trabajo, y que después de todo nada había cambiado. Es decir, otra vez este tiempo, otra vez este absurdismo, y este absurdismo de vivir, ¿no? Sale el sol todos los días, y aún así no cambia nada. Tengo que decir que tampoco recomiendo a alguien en este libro que esté en una fase un poco turbia de su vida, pero sí que es cierto que Camus le quita totalmente el sentido, ¿no? A por qué existimos o a por qué estamos aquí. Y según su pensamiento, es más dejarse llevar por los acontecimientos, y dice, no tiene ningún sentido que vivas, y no tiene ningún sentido que estés aquí, y no tiene sentido que tengas emociones por lo que estás pasando, porque al fin y al cabo simplemente son cosas que pasan y que transcurren, y básicamente es esta idea de, si te adaptas en cierta manera a los convencionalismos y a las normas sociales, es posible que llegues a ser feliz. Pero, al fin y al cabo, no tiene ningún sentido que hagamos unas cosas u otras, o no tiene ningún efecto práctico dentro de la existencia, ¿no? Y dice, pensé entonces con frecuencia que si me hubieran hecho vivir en un tronco de árbol seco, sin más ocupación que mirar la flor del cielo sobre mi cabeza, me habría habituado poco a poco, habría esperado los vuelos de pájaros o los encuentros de nubes, como esperaba aquí las curiosas corbatas de mi abogado, bla, bla. Es decir, vuelve a reiterar, ¿no? Que daba igual en el lugar en el que estaba. Y me parece interesante, ¿no? Porque él le machaca mucho lo que es el tema de, nos hemos adaptado a este mundo debido a unas concepciones sociales, hemos adaptado la cultura que ya existía para ser felices. Y dice, aún así, si tuviera que quedarme en la cárcel, me adaptaría igual. Porque al final es la reflexión, ¿no? Sobre la propia vida de nos estamos adaptando. Más que ser felices así, es que nos estamos adaptando a ser felices según como nos han dicho. Y seguramente si estuvieras en la cárcel, te adaptarías a la cárcel. Si estuvieras en un árbol seco, te adaptarías a un árbol seco. Y me parece muy interesante ir por ahí, ¿no? El hilo de pensamientos de Camus. Vamos a hablar ahora de por qué se llama El extranjero. Aquí hay un poco de distinción con los nombres, porque El extranjero se puede entender en francés como extraño, extranjero también. Es un poco lo mismo, ¿no? Un poco extraño hacia la vida, extranjero en, por ejemplo, en la figura de Merzol. Así que vamos a hablar un poco de eso. Existe un trastorno que se llama trastorno de la despersonalización, en el cual la persona no siente mucha vinculación con lo que está pasando en su vida. Siente que es una especie de agente externo de su vida y que lo está mirando todo desde fuera. Y que en general las acciones que hace no le influyen demasiado. Y es un poco trastorno disociativo, me parece que era el término amplio. Y esta idea, no en un sentido tan clínico, pues es la que utiliza a Camus para vertebrar toda la historia. El libro empieza con la muerte de su madre. Entonces digo, vale, ahora va a ser una especie de libro de constante introspección y tal, sobre la muerte de su madre. Porque claro, es algo bastante fuerte, ¿no? No, o sea, me equivoqué totalmente. Luego conoce a Magui y digo, bueno, pues ahora el libro se tornerá más romántico y no sé qué. Y a lo mejor es una reflexión tal sobre esto. No. Después, eso, el jefe, como he dicho, le decía, oye, ¿y por qué no te vas a París? Y entonces digo, guay, ya está, se llama el extranjero, porque ahora va a París y ahora no. Entonces, claro, hasta el final del libro, hasta que no vas leyéndolo poco a poco, pues no acabas de comprender que el extranjero o el extranjero es el mismo, ¿no? Hacia su propia vida, hacia su propia persona, hacia su propio sentido de vivir y hacia todo lo que hace, todas las acciones que hace, se siente un agente externo. Ahora vamos a hablar de uno de los temas que, aunque no lo parezca, porque he dicho que el personaje no es nada introspectivo y no lo es, uno de los temas más importantes, por lo menos para mí, aunque no he leído que nadie lo haya puesto así como más importante, y es el tema de la culpabilidad. No estoy hablando de que ahora nos vayamos a encontrar a un personaje que se está flagelando a sí mismo todo el tiempo por algo que ha hecho y arrepintiéndose, no, porque he dicho que no es un personaje que haga estas cosas. Pero sí existe una gran reflexión abstracta sobre la culpa y es lo que ha querido hacer Cam, no, esta reflexión abstracta. Y casi que el libro nos pregunta, ¿hasta qué punto Maxol tiene la culpa de lo que ocurra cuando se ve a sí mismo tan extranjero de su propia vida? Cuando no toma penas de decisiones, cuando casi se posiciona como observador de lo que está pasando, cuando no distingue entre el bien y el mal, cuando no distingue entre lo que debe hacer o lo que no, y cuando, sinceramente, no es que no distinga, es que simplemente no le importa, y cuando no le importa absolutamente nada. ¿En qué punto de todo esto Maxol tiene la culpa de algo de todo lo que le pasa? Si lo pensamos un poco, para aquellas personas que hayan leído o sepan bastante del libro, Maxol no toma prácticamente ninguna decisión en todo el libro. Entonces, si se ve arrastrado tanto por los factores externos, no toma prácticamente ninguna decisión y no siente prácticamente ningún sentimiento a lo largo del libro, ni malo ni bueno, ¿hasta qué punto tiene la culpa? Es la pregunta que yo me he hecho durante todo el libro. Y que creo que es importante hacerse en la noche. Es una reflexión no de Maxol, porque no reflexiona sobre eso, pero del propio Cam, ¿no? Entonces, hay algunas acciones que podrían ser consideradas incorrectas, que por agentes externos a su vida, que le dicen, haz esto o haz aquello, y él no tiene capacidad a lo mejor de decidir si, ya no si quiere hacerlo, sino si debería hacerlo o no, no tiene este pensamiento. Entonces, como nosotros estamos influidos por unas capacidades culturales, por unos agentes de soltato culturales como externos, y por unas normas un poco morales, nosotros enseguida tenemos un criterio, la mayoría de los lectores pues tienen un criterio, ¿no? Y dicen, lo que está a punto de hacer es malo, lo que está a punto de hacer es bueno, lo que está diciendo este personaje es malo o es bueno. Pero Maxol no tiene esta distinción entre bueno y malo. Y aquí es donde viene el eje de la cuestión, que el bien y el mal se entremezclan en su cabeza de una manera inconsciente. Pero bueno, podemos pensar, no es tan importante saber distinguir, es decir, si actúas como una persona indiferente hacia la vida y no te mojas demasiado, que es lo que intenta no hacer Maxol, tomar decisiones o mojarse demasiado en los asuntos, aún así no le va a salir bien. Porque indirectamente la sociedad, cuando no sabes distinguir entre el bien y el mal, estás abocado a hacerlo mal. Si tú eres una madre y, digamos, tu hijo está jugando tal y empuja a otro, normalmente lo que dirás para justificarlo será que son niños si no saben lo que está bien o no saben lo que está mal. Y estás intentando eso, ¿no? Decir que tu hijo no tiene distinción, no tiene capacidad de decidir. Es decir, estás asociando directamente no tener distinción de lo que está bien, de lo que está mal, a hacer lo que está mal. Y si es en el caso contrario, por ejemplo, que un hijo tuyo le comparte un juguete o lo que sea a otro niño, no dirás, ay, es que no saben lo que está bien o lo que está mal. No, porque es un poco extraño decir eso. Y claro, yo soy un concepto que no había pensado desde hasta que leí este libro y hasta que en clase dijimos un poco del tema, ¿no? de hasta qué punto una persona indiferente tiene la culpa de las cosas que pasan. Entrando en otro tema, uno de los puntos más interesantes que hace es la crítica hacia la sociedad. Lo desarrollaré más tarde. Pero una de las críticas más importantes que hace es eso, hacia la hipocresía de la sociedad, una crítica casi anacrónica hacia la sociedad moderna y esta falta de valores, pero al mismo tiempo a querer presumir de estos mismos valores, ¿no? Hay un único fallo, y para un lector externo un poco con picardía y que habría actuado evidentemente con cierta picardía, hay un único fallo que comete Maxson durante todo el libro y es que cuando le acusan de algo no miente. Podremos decir que es un personaje ruin, que es un personaje sin sentimientos, pero desde luego no podemos acusarlo de mentiroso porque hace lo que no hace el resto de la sociedad, es decir, decir en todo momento la verdad. Es difícil que alguien o conocer a alguien o describir a alguien que en todo momento diga la verdad de los acontecimientos aún sabiendo que tiene repercusiones. Nosotros vemos a Maxson como un personaje mezquino, pero al mismo tiempo la sociedad lógica que hemos creado y nuestro pensamiento lógico al leer lo que está pasando, por ejemplo, en el juicio, es decir, ¡buah! Yo mentiría, yo haría esto, yo haría aquello, es decir, actuar desde la mentira a lo mejor para salvarlo o actuar desde el conocimiento de un abogado, por ejemplo, de lo que le conviene o no le conviene. Otra de las cosas que hace el autor es hablar de la humanidad dentro de este mismo juicio y es que cuando a Maxson lo acusan de algo concreto, de una acción concreta que hace, todos los argumentos que se utilizan no son causa-efecto, no son qué has hecho en ese momento, no son cómo te sentiste en ese momento, no, va mucho más allá en el juicio. En el juicio critican o cuestionan la propia humanidad del personaje y empiezan a elucubrar de por qué no ha llorado en el entierro de su madre, por qué en este momento no ha llorado o no ha sentido lo que deberíamos sentir todos porque somos la sociedad o la representación de los valores morales, relacionando intrínsecamente el grado de humanidad con el grado de sensibilidad. Cuando lloras, cuando tal, cuando sientes algo, cuando tienes remordimientos, ese grado de humanidad es lo que se juzga en todo el libro, no se juzga un hecho o una causa o un tal, no, se juzga el grado de humanidad que tiene Maxson durante todo el libro. Y ya para acabar con este punto, hablaré de una de las reflexiones del final de este punto y es lo que acaba pensando Camus, o lo que acaba queriendo defender Camus y expresando Camus que se da cuenta, mientras Maxson está narrando. Y es que al final de todo el libro y al final de la existencia, acaba incluso teniendo más importancia lo que piensan los demás de ti o la idea que se han creado los demás de ti que lo que realmente eres o lo que realmente piensas por dentro. Y hay una frase en la que lo expresa claramente y me pareció una frase también muy representativa y dice, parecía como si de algún modo el proceso se llevase dejándome fuera, dejándome fuera, es decir, ya no solo se deja fuera él como extranjero en su propia vida, sino que además en el juicio lo dejan fuera. Y dice, todo se desarrollaba sin mi intervención, se decidía mi suerte sin contar conmigo, de vez en cuando tenía ganas de interrumpir a todo el mundo. Aquí podemos coger ya muchas ideas, la idea de lo absurdo de la existencia, de que todo se va a seguir exactamente igual, aunque no estemos porque no es absurdo que existamos y es absurdo que hagamos lo que hagamos porque la vida corre por sí sola. Después, en el propio juicio, de me siento fuera y están creándose una idea de lo que ha pasado, de lo que he sentido sin tener en cuenta mi opinión, más incluso la de un abogado que la mía. Y por otra parte, yo me siento extranjero y me siento fuera de estas convenciones y de mi propia existencia. O sea, aquí en esta frase se entremezcla todo. Entonces es lo que he dicho, ¿no? Puedes comenzar el libro pensando una cosa, pero acabas el libro intentando unir todos los puntos que quiere Cam. Vamos a hablar de algo que en algunas ocasiones acabo hablando y no sé muy bien si hacerlo nunca o no o tal, porque siempre tengo esa duda, ¿no? De por dónde tirar cuando empiezo a leer un libro y cuando tengo que contar algo del libro. Biografismo a lo mejor versus interpretación individual. Pero bueno, voy a tirar aquí por un poco de biografismo, pero tampoco biografismo, vamos a ver. Cam no sería lo que sería si no fuera por sus libros y estos libros no serían lo que son si no fuera por la vida que le ha tocado vivir a Cam. Este libro se ha publicado en el año 42. Estamos hablando de un autor, angelino, que se fue a vivir a Europa, a París creo, y evidentemente se escribe durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el desencanto hacia el ser humano y todas estas cosas que vienen ligadas hacia el existencialismo de ese momento, evidentemente es que son Camus y es que se van a ver reflejadas en el extranjero. Entonces no puedo no separar las cosas cuando una cosa afecta tanto a la otra. Entonces es interesante pensar que en este momento Camus lo que se encuentra cuando está escribiendo este libro es en una pérdida de fe totalmente en el ser humano, en un desencanto hacia la propia existencia, más de lo que a lo mejor ya lo tenía de base, y además hacia una completa inercia, una completa inercia armada, una completa inercia de batalla, es decir, cuando estás en una guerra estás dentro de ella y ya no puedes escapar y actúas por inercia, digamos. Pues es lo que describe Camus en todo el libro y yo creo que es evidente que se va a ver influido por la época. Este a lo mejor espectador hacia todo lo que estaba pasando, que incluso sucedía fuera de algo que él controlara, estaba pasando algo dentro de sus fronteras que él no podía controlar, también es una idea que nos vuelve a referenciar al extranjero y no creo que sea posible separar a Camus de su obra, sinceramente. E incluso ya para acabar con este punto voy a poner abajo un reportaje que había leído del país. Lo que hace en este suplemento es viajar a las distintas zonas literarias que han sido escritas y tal y más relevantes. Y en el extranjero lo que decide es viajar ahora. Se supone que en este pasaje, que es uno de los pasajes más importantes del libro, transcurre en Ángel, o por lo menos el libro transcurre en Ángel, pero este pasaje se dio en la realidad, en la vida de Camus, en 1940 aproximadamente, en Orán. Entonces lo que hace este periodista es trasladarse a Orán y reconstruir un poco lo sucedido. Es decir, una rellenta entre árabes y los amigos de Camus y pues vio todo ese panorama y dos años después lo publicó en el extranjero. Sí que hay una distinción entre obra y autor, evidentemente, porque no todo lo que publicamos ni todo lo que hicimos forma parte de lo que pensamos, pero yo creo que sí que es importante hablar de Camus como filósofo absurdista y por otra parte como escritor relacionado con su época histórica. Vamos a hablar un poco de cómo construye Camus lo que viene a ser el escenario de la vida y cómo lo hace de una manera súper absurda y nos acaba derrumbando todos los pilares por los cuales existimos, que es algo también muy bonito. Nos presenta a un personaje que no sé si podríamos considerarlo bystander, que es como espectador, que lo he descubierto esta semana. No sé si podríamos considerarlo así, porque realmente sí que tiene intervención sobre lo que está pasando, aunque no tenga esta capacidad de decisión o no tenga esta distinción entre bien o mal, pero tampoco se posiciona en el bien absoluto ni en el mal absoluto, en lo que entenderíamos en un relato. Y otra vez, ¿no? Este sentido de nos han dado unas reglas, nos han dado un papel que seguir y nos han dicho esto está bien o esto está mal, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? No tenemos tampoco capacidad de decisión a lo mejor y es un poco montar un teatro, montar un escenario, representar un papel según lo que quiere la sociedad o lo que en ese momento culturalmente está aceptado. Y hay una frase en la que dice de claro que yo nada tenía que hacer en una sociedad cuyas reglas más esenciales no reconocía y que yo no podía recurrir a ese corazón humano, cuyas relaciones elementales ignoraba. Lo vuelve a decir, ¿no? Que hay unas reglas que hay que seguir para adaptarse a la sociedad y no ser visto como alguien mezquino. Y dice que sí, que las normas sociales nos proporcionan cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a un sitio y hay unas normas y nosotros estamos tranquilos de incluso no decidir, ¿no? De no tener capacidad de decisión que es algo también para darle la vuelta. Entramos a un sitio y sabemos más o menos las normas sociales que existen y esto nos da cierta tranquilidad porque sabemos cómo actuar. Y bueno, van a no irme más por las ramas. Diré que me ha gustado mucho cómo escribe el autor. Pensaba que iba a ser un libro denso porque era como guau, camo, filosofía, no sé qué. Parecía que fuera a ser denso pero no lo ha sido. Muy cortito como he dicho y para lo corto que es pues lo que he dicho. Muchas reflexiones que aún no he sacado todas las que se podrían sacar. Y el último que leí fue La muerte del comendador que ya he hablado de Murakami en alguna ocasión. De este libro no haré reseña en el canal sino que la haré en otro lugar donde colaboro que se llama Litterland. Es un canal que está empezando. Tenéis todos los links en la descripción tanto cuando se suba como del propio canal en sí. De todas maneras si queréis ir viendo por dónde voy subiendo las cosas o tal lo tenéis todo en Twitter o sea en Twitter voy actualizando mucho. Si queréis formar parte de este pequeño pro de florecillas podéis suscribiros al canal donde ponéis suscribirse que yo os estaré muy agradecida. Y después pues si os gusta este vídeo podéis darle a me gusta y sabéis que me gusta mucho que me dejéis comentarios si lo vais a leer si habéis leído otro si tenéis alguno parecido recomendaciones etcétera etcétera. Así que yo me despido hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!